Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡Soy paticista! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! ¡Avanejo, pescado esta noche! No es fácil proclamar sus disidencias. ¡Pirate! ¡Pirate! ¡Ren! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Debo huir! ¡No tengo nada que ver con esto! ¡Maldita sea! ¡Tengo que la llave! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Debo huir! ¡A por el intruso! ¡No soy una amenaza! ¡Yo no tengo nada! ¡Dame aquí! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Suscríbete! Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes. Ese idiota se va a quedar sin sus juguetes.